... Ustedes me conocen muchos en una faceta y hoy voy a estar en otra. Hoy estoy de profe. Y lo primero, como profesor, es que voy a coger mis celulares y los he apagado y los he guardado ahí. Sí, bajo la idea de que cuando estamos en clase, sobre todo una clase financiada públicamente, esto cuesta mucho dinero, a ustedes les resulta gratuito y se presupone que la contraprestación de ustedes es dedicar plena atención. Es decir, que mientras que dura este seminario introductorio, no hay nada más importante que nos ocurre que lo que nos ocurre dentro de este seminario. Por tanto, las llamadas las contestamos después, nos suena y si alguien espera una llamada urgente, le vibra, que además da gustito en el muslo cuando empieza a oscilar ese pequeño aparato. Bien, les están dando unas fotocopias, no sé si se las han entregado ya. Pues vamos, fatal entonces. Islen. Unas fotocopias que hemos hecho para hacer el guión. Hay una idea de fondo y es que yo soy anti-powerpoint. Créanme, es decir, a mí me gusta la pizarra, mucho, pero no tenemos pizarra, lo cual es un fallo que intentamos históricamente solventar, nos inventamos una. Yo creo que cuando el profesor va trabajando en la pizarra, va permitiendo que los alumnos sigan el mismo ritmo. Mientras que el powerpoint, te ponen un powerpoint lleno de letras, si lees no atiendes, si atiendes no lees, y el ponente lee lo que pone ahí. Al final, yo creo que el powerpoint es como una especie de muleta que ayuda casi siempre solamente a quien expone, pero no a los que están escuchando. A no ser que también aprendamos a utilizar el powerpoint y sea simplemente una herramienta de apoyo y no sea el grueso de la información. ¿Tenemos las fotocopias ahí al fondo? No, no, no les digo a ustedes, sino a la gente de la organización. Bueno, como voy a dar la clase aquí, voy a ir acercándome. Yo di clase en España moviéndome, así que me van a ver así todo el rato, que uno las hace como buenamente puede y a veces con resultados dispares. Hoy me pide Luis en apenas un par de horas hacer una introducción a una de las discusiones más difíciles de la ciencia política, que es la que tiene que ver con el Estado. Un sujeto que se mueve, un sujeto que ha concitado la atención de buena parte de la inteligencia del mundo desde hace 2.500 años, cuando menos. Les adelanto que no voy a contarles el Estado en estas dos horas. Lo que voy a intentar es simplemente plantearles algunos de los elementos que ustedes tienen que recibir para saber que en su formación de maestría comparada tienen que conocer estos asuntos. Les planteo en una hoja que les están entregando que hay unas bases para el conocimiento que forma parte de esa suerte de regaño que también planteaba el viceministro Luis Bonilla. Y tiene que ver, fíjense, con cuatro elementos que les invito a que, en tanto en cuanto está empezando la maestría, ustedes los abracen con fervor. Primero es la audacia. Esta maestría está asignada por la idea del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es aquel que dice que lo que existe no agota las posibilidades de la existencia. El pensamiento crítico es aquel que no se contenta con lo que hay sino que sospecha que puede haber algo y que encima mejore lo que existe. Para enfrentarse a lo que existe hay que tener audacia. Es prácticamente imposible que nadie pueda encontrar nuevos caminos si no se atreva a romper con los caminos que están ya marcados. Y como les decía hace poco, en esta intervención que tuve hace un mes, hacer pensamiento crítico es duro. Te castigan por hacer pensamiento crítico. Porque en el momento en que estás sospechando de lo que existe la gente que está cómoda con lo que existe o que es responsable de eso que existe pues te va a mirar con malos ojos. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque el Estado, fíjense ustedes, se lo adelanto ya, la palabra Estado tiene en su nombre la ST que está en todas las palabras que en nuestro lenguaje indoeuropeo tienen que ver con permanencia. La ST de Estado está en estabilidad, en institución, en estatua, en estabilidad, en estructura, en constitución y por tanto estatus y por tanto estatua y por tanto también en Estado. Esta idea ya digo de permanencia del Estado hace que enfrentarse al Estado siempre genere problemas. Incluso fíjense ustedes en Estados que se presuponen revolucionarios desde el tiempo que queramos irnos hacia atrás. Pero siempre el pensamiento crítico frente a un Estado construido, insisto, aunque sea un Estado revolucionario, genera casi siempre miradas feas por parte de aquellos que detentan el poder existente. Por tanto, audacia. Segundo, astucia. ¿Por qué astucia? Porque en esta maestría ustedes van a aprender a ver lo que no se ve. Si la realidad fuera evidente, no haríamos ciencia social. Si uno mirase y entendiera, no haríamos el esfuerzo de la ciencia social. El ejemplo que pone mi maestro Boaventura de Sousa Santos siempre es que uno mira por la ventana y ve que el sol da vueltas alrededor de la Tierra. Y es la ciencia quien te dice que no es así, que no es la Tierra la que da vueltas alrededor, pero que no es el sol el que da vueltas alrededor de la Tierra, sino al contrario. La poesía tapa para enseñar. Uno de los elementos mágicos de la poesía es que no te muestra las cosas sin más, sino que las enmascara para ayudarnos a ver. Nosotros, de alguna manera, tenemos que quitar los velos de la realidad. Y eso no siempre es fácil. Tienen que, como decía Luis hace un momento, el viceministro, tenemos que conjuntar muchos elementos, mucho estudio, mucho trabajo para poder realmente ver eso que normalmente no se ve. Si no, nos convertimos simplemente en repetidores de cosas obvias. Humildad. Humildad. Miren, aquí en este proceso del cual yo me siento parte en Venezuela, a veces se confunden las cosas. Igual que, por ejemplo, en Internet hay gente que cree que la democracia consiste en que cualquiera puede opinar, los que han estudiado, que los que no han estudiado. Igual que en esa falsa democracia de Facebook o de las redes sociales, parece que sirve igual la opinión del que ha hecho un esfuerzo para construir esa opinión, que de repente suelta un exabrupto porque se le ha ocurrido. A veces tengo la sensación de que hay quien piensa en el proceso de revolución bolivariana que no tienes que estudiar para opinar. Y yo les diría, es verdad que todas las opiniones son respetables, pero no todas las opiniones son iguales. No es cierto. No es cierto. O quieren ustedes que a sus hijos les opere alguien que no ha estudiado cirugía. Ya basta un poco de esa mentira de que como estamos en revolución, no hay que estudiar. Como estamos en revolución, no hay que hacer un esfuerzo. Es mentira. No se acuesta uno y se levanta por la mañana sabiendo idiomas que te abren más puertas a más conocimiento. No es verdad que de repente uno ponga un libro debajo de la almohada y por la mañana, por un proceso de osmosis, el libro pase a tu cerebro. Ojalá. No hay pastillas. Que te tomas las pastillitas y te has leído el Capital de Marx. Por tanto, insisto, por tanto, humildad. Humildad. Si de repente creemos que ya sabemos, si de repente pensamos que, como tengo derecho a hablar, digo lo que me pasa por la cabeza en ese momento, mal vamos. La gente más sabia que conozco es la gente más humilde. Podemos hacer chistes. Podemos burlarnos de ese yo solo sé que no sé nada de Sócrates. Pero es verdad que, al menos es mi experiencia, si uno no asume que no sabe, es muy difícil que pueda avanzar. Es la anécdota que conocen ustedes del tipo que va al monje a enseñarle porque quiere saberlo ya. Le han dicho que es el más sabio. Le dice, quiero ya que me lo cuente. Dice, vamos a tomar un té. Y le pone la taza y empieza a echarle el té y se llena la taza y empieza a desbordar. Oiga, oiga, que ya, que ya, que ya. Le dice, bueno, pues esto lo mismo con usted. Si usted cree que está tan lleno, no le va a caber nada. Así que asume que su cabeza, su copa, está vacía o no avanzamos. Y, por último, el cuarto elemento que he puesto ahí es compasión. El elemento de la compasión solamente se lo voy a apuntar. Y tiene que ver también con la naturaleza humana y cómo comprendemos a los otros. Es un aspecto muy particular que les he puesto ya ahí, mío, que no pretendo tampoco que tenga validez general, pero que a mí me sirve mucho. La idea de la compasión es asumir que el ser humano da de sí lo que da de sí. Que a veces somos capaces de lo mejor y a veces somos capaces de lo peor. Parte de la experiencia que tengo de que el ser humano en nuestras sociedades con Estado, con capitalismo, tenemos muchos virus inoculados en nuestra cabeza. Y que si no existen férreos controles sociales, no tengo claro que salga lo mejor de nosotros. Esto no me lleva a un pesimismo antropológico de pensar que el ser humano es malo por naturaleza. No, no me debería decir tanto. Pero lo que sí que soy consciente es de que en nuestras sociedades a día de hoy, actualmente, el ser humano se ve abocado muchas veces a ser superviviente. Esa idea, lo comentamos hace mes y medio, esa idea de que los pobres por pobres son maravillosos, le puede servir a las monjas o a la gente o a la gente que busca en el martirio o en la entrega a los necesitados algún tipo de salvación. Pero en términos políticos, pretender que los pobres merecen nuestra atención porque son maravillosos, a mí no me interesa. Los pobres merecen atención porque son pobres y es injusto que sean pobres. Y no hace falta que se comporten como héroes porque a menudo los pobres lo que hacen es sobrevivir. Aquí, en esta misma sala, Luis Bonilla me enseñó una cosa. Hicimos un curso de formación a líderes universitarios. Seleccionamos a 30 estudiantes para intentar penetrar en la Universidad Central de Venezuela pero entrar como pretendíamos entrar. Es decir, conquistando la manera de pensar, ayudando a la gente a entender las cosas y para eso necesitábamos buenos cuadros. Seleccionamos a 30, seleccionamos un grupo de lecturas, los invitamos aquí al Centro Internacional Miranda, según van entrando les decimos cada uno agarre un conjunto, un kit y al final faltaban 6 o 7 kits porque había gente que había cogido 2 o 3. Yo me enfado. Yo, coño, ¿cómo vamos a avanzar si estos, que son los que hemos seleccionado, el primer día ya están robando? Luis Bonilla me regaña me dice Juan Carlos no seas europeíto tonto estamos en un proceso revolucionario donde por vez primera la gente humilde está recibiendo algo del Estado cuando ayer solo recibían plomo por tanto habrá que enseñarles a entender que el Estado también es de ellos porque no lo saben y entonces yo entendí vale, vamos a enseñarles que el Estado es de todos y vamos a intentar romper una de las ideas peores para mí si me dijeran Juan Carlos dime tres cosas que no te gustan de Venezuela una de las que yo diría es que en Venezuela hay demasiada gente que cree que lo que es de todos es de nadie y que por tanto lo que es de todos se lo puede apropiar cualquiera y de repente lo que es de todos se convierte en algo particular como recordaré aquí en el parque de los caobos leyendo debajo de un árbol era el día de los niños el alcalde les había comprado globos y un niño en el césped pone globos los pisa los rompe y se va le llamo al niño le digo oye agarra los globos rotos tienes ahí justo una papelera el niño agarra los globos rotos los echa a la papelera y a los cinco minutos viene el padre que me quería matar que tiene la yo para decirle a su hijo que fuera allá a barrer el parque que se lo dijera a los otros niños en vez del padre estar agradecido de asumir que la educación de los niños es responsabilidad de todos ese padre entendió que lo que correspondía era regañarme porque le había dicho a su hijo algo bien les decía que entender ya digo y por eso la idea de compasión entender que el ser humano da de sí lo que da de sí y que mi experiencia es que cuando construimos las bases sociales cuando construimos las bases sociales hay muchas más probabilidades de que salga lo mejor de nosotros que salga nuestra humanidad mi amigo Jorge Richman dice una frase dice que el hombre nuevo del Che Guevara es el hombre viejo en nuevas circunstancias una de las tareas de la revolución una de las tareas de esta maestría una de las tareas de nuestra obligación de estudiar es construir esas nuevas circunstancias donde lo fácil sea que salga lo mejor de nosotros y no que nos salga el egoísta el pendenciero el de los caminos verdes el clientelar es decir el que porque tiene un contacto va a hacer lo posible para colearse para ser flojo para no hacer su tarea bueno audacia astucia humildad y compasión como elementos ya digo para iniciar esta maestría el estudio del Estado fíjense ustedes ha sido durante mucho tiempo entendido como el estudio de la política si ustedes van a la teoría política van a encontrar que política y Estado eran sinónimos algo que hoy ya no asumiríamos hoy hay política fuera del Estado piensen en los movimientos sociales simplemente pero durante mucho tiempo con lauesta pues no asumir pero no asumir no es y la región Gracias. 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 Jesús Ibáñez no hacía sino ponernos ejemplos todo el rato. Los ejemplos nos ayudan. Comparar ayuda. Pero hay que tener una buena metodología para que el comparativismo no se convierta en un enemigo de la verdad. Por tanto, comparar sí, pero con buena metodología para no engañarnos. Y entender que las cosas nunca son idénticas y que, por tanto, la comparación, insisto, siempre cojea. Bien, todos ustedes conocen el cuento de los cinco hombres sabios, indios, ciegos, que quieren saber, en busca de la verdad, qué es ese animal o qué es esa cosa que tienen delante. Y uno toca la trompa del elefante y dice, ah, esto es la liana de un árbol. Otro toca la cola y dice, no, es una serpiente. Otro toca uno de los pies y dice, no, es una columna. Otro le toca el vientre y dice, no, esto es una pared. Otro le toca las orejas y dice, no, esto es un abanico. A todos les falta la metodología para entender el conjunto y saber que es un elefante. Por tanto, ustedes tienen una responsabilidad extra como personas que están haciendo una maestría comparativista. Porque las comparaciones, insisto, son muy luminosas, pero también son peligrosas. Y, por tanto, hay que manejarlas con una fuerte metodología para no meter la pata. En el punto tercero de la hoja, verán ustedes que pongo el triángulo de la investigación, que es algo que desarrolla. Tienen todos la hoja. Johan Galtung, y ahí plantea que en cualquier estudio tenemos que mirar tres elementos. Primero los datos, obviamente, los datos. Si no tenemos datos, olvídense. Por eso, fíjense ustedes, hay que estudiar tanta historia. Sí. Pues, pedimos más hojas. Esto... Hola, Carl. ¿Podemos pedir más hojas? Ups. Están sacando copias. Bien. Sí. Ah, y aquí. Bien. Datos. Sin datos no podemos ponernos en marcha la comparación. Por tanto, fíjense, van a tener también que poner en marcha una buena metodología de recopilación de datos. Ups. Quedan... Tres. No sé, pónganse... Cerquita. Bueno, datos. Pero fíjense ustedes, si solamente tenemos datos, haríamos descripciones sin más. Seríamos como una suerte de periodistas. Necesitamos el otro punto, la teoría. La teoría que nos permita, igual que hay estrellas, hace falta trazar entre las estrellas dibujos que sean los que nos construyen. La constelación, el sentido, el dibujo. Por tanto, teoría. Por tanto, teoría. Pero fíjense que igual, si tenemos teoría sin datos, estamos haciendo filosofía, estamos haciendo algo que tampoco es lo que estamos buscando. Luego, espero que me dé tiempo a contarles una de las fuertes discusiones en la teoría del Estado marxista, estaba entre los que querían hacer teoría pura y los que decían, no, tenemos que cuantificar lo que estamos diciendo. Pero hay un tercer ángulo de este triángulo, que son los valores, que tiene que ver con lo que les decía al principio de que estamos haciendo teoría crítica. No buscamos datos y teorías sin más. Asumimos, y esta es la frase que resume lo que les quiero decir, que tenemos que ser objetivos, pero no somos neutrales. Es mentira. Creo que les contaba hace un mes el cuadro de Goya, los fusilamientos del 3 de mayo, donde en un lado están los soldados de Napoleón con los fusiles y en el otro lado están los rebeldes que están siendo fusilados. Goya que era un ilustrado, Goya es un tipo que pensaba que la ilustración iba a ser la solución de todos los problemas. Goya que era un enemigo de la religión, de repente cuando llega ese espíritu de la historia montado a caballo, según Hegel que era Napoleón, viene generando muerte y destrucción. El progreso genera muerte y destrucción. Esa frase tan hermosa que va a decir Walter Benjamin, toda obra de civilización también es una obra de barbarie. Walter Benjamin, un pensador que va a poner en cuestión la idea de progreso con tantos problemas. Porque cuando tú pones en cuestión la idea de progreso, estás poniendo en cuestión que el mundo tenga una teleología, que tenga una dirección, que tenga un sentido. Estás cuestionando a Dios. En el cuadro de Goya, Goya pinta a la derecha del cuadro, pinta a los soldados sin rostro, representando con las líneas paralelas los rifles, las piernas, la idea de razón. Y en la parte de la izquierda, desordenados, lo que siempre había despreciado Goya. Ese mundo de la fe. Hay dos tipos de rodillas en el centro. Uno con los brazos en cruz, que si van ustedes al Museo del Prado de Madrid, están ustedes invitados. Se pueden quedar en casa de Jorge. Si no tiene sitio, pues en la mía. Tiene llagas en las manos. Ese tipo que está así, tiene llagas en las manos. Es un nuevo Jesucristo crucificado por el ejército de Napoleón. Pero Goya, además, toma partido. Nos pinta las dos partes. La parte supuestamente objetiva del ejército, la parte subjetiva de esa religión desordenada. Y pinta un farol en el medio, que es un instrumento de guerra del ejército napoleónico para poder fusilar por la noche y no perder tiempo. ¿Y a quién le da la luz? ¿Al siglo de las luces? No. La luz de ese farol sale a las supuestas sombras. Ese cuadro me gusta mucho porque resume lo que yo creo que tiene que ser el objetivo de ustedes. Somos objetivos. Ponemos las dos partes. Intentamos dar el conjunto del cuadro. Al final Goya pinta la iglesia en penumbra. Suben en procesión a ser fusilados. El ejército de Napoleón, pertrechados, sin rostro, bien ordenados. Pero al final Goya toma partido. Y el farol a quien le da la luz es a las víctimas. Se está adelantando en casi un siglo a la pedagogía del oprimido de Paolo Freire. Está tomando partido por las víctimas. Después Walter Benjamin va a ir en la misma dirección. Y va a decir que hay que cepillar la historia a contrapelo. Porque cuando tú cepillas la alfombra a contrapelo salta todo lo que estaba escondido en la trama del pelo. Es decir, mirar aquellos ocultos. Por tanto, ya tienen ahí el triángulo de la investigación. Datos que hay que ordenar con teorías y guiados por una valoración que tiene que ver, como les decía, con el pensamiento crítico. Bueno, materia dura. Conocer es duro, señoras y señores. No todo puede ser divertido. Hay que asumir, como decía Luis, papel y lápiz. Escribir, pensar, darle vueltas. Además, aquello que decía Ortega, el buen lector, es el que tiene la sensación de no haber entendido siempre del todo correctamente. Les he dicho que la teoría del Estado es difícil. Y voy a demostrarles por qué. Hay tres grandes interpretaciones del Estado en la historia. La primera es la que establece que el Estado es mera fuerza. Que el Estado es una organización de mero poder de violencia física. Hay otra interpretación que establece, fíjese, esta primera interpretación tiene mucho que ver con la lectura de Maquiavelo o de Lenin. El que tiene la fuerza, ese es el que realmente manda. Hay otra gran interpretación que dice que el Estado es la verdad absoluta. El Estado, de alguna manera, representa el interés colectivo, representa la idea de bien. Está en la República de Platón, pero también, fíjense ustedes, llega a algunas interpretaciones de la democracia parlamentaria liberal. Que plantean que es, fíjense, la frase de Fukuyama, el fin de la historia. Está, por supuesto, en Hegel. Ese Hegel que cree que el Estado es la gran eticidad. El Estado es el reino de lo ético. El reino que nos saca de las pasiones de la vida civil regidas por el mercado. Fuerza y el Estado como verdad absoluta. Y hay una tercera gran interpretación histórica. ¿Qué es el Estado como un consenso? El Estado como consenso es, fíjense, tiene un punto muy kantiano. Si la verdad no puede ser conocida, vamos a consensuar qué es la verdad. Si Dios está en discusión y no nos podemos poner de acuerdo, tendremos que, de alguna manera, consensuar en qué nos ponemos de acuerdo. Todas las teorías contractualistas del Estado estarían aquí. Es decir, el Estado como un contrato social. Bien, todo esto sigue siendo muy vago, muy abstracto. En el cuadro les he puesto cinco grandes hitos sobre los que quiero que ustedes reflexionen para entender el Estado. El primero es muy importante. Es la parábola de Trasímaco, que está en la República de Platón. Está Sócrates en el diálogo, hablando con otro amigo suyo, acerca del Estado. Y, de repente, Trasímaco, impulsivo, grita y le dice a Sócrates, no, 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 no. El que tiene la fuerza es el que manda. Y Sócrates le empieza a hacer preguntas con el método socrático para ir acotándole el camino. Leí ayer un autor, que es bueno que ustedes lo conozcan, que se llama Zizek, donde él planteaba que el término de los diálogos, él estaba en contra. Él pensaba que toda esa tesis del diálogo en la filosofía tiene parte de engaño. Y él terminaba diciendo, hay algo más tonto que pensar que como los diálogos de Platón, que dos están discutiendo y uno dice cada rato, por Zeus, que eso que dices está lleno de razón. ¿No? Como riéndose de esa metodología socrática. En cualquier caso, en el diálogo, va haciendo preguntas Sócrates hasta que Trasímaco entiende, y esta es una idea central, hasta que Trasímaco entiende que con la mera fuerza nunca se gobierna. Con la mera fuerza nunca se gobierna. Es el primer argumento en la historia de la teoría del Estado donde se plantea que no basta tener la fuerza física para poder garantizar un orden de gobierno estable. ¿Piensan ustedes? ¿Perdón? ¿Rusia? ¿No? ¿Por qué Rusia? Bueno, al final, puede ser, ¿no? Al final, claro. Fíjense que, en otras palabras, lo que les estoy contando es la tesis de la legitimidad. La legitimidad. Miren, cuando Alemania invade Francia, uno podría pensar que solamente va a ganar la obediencia de los franceses a través de la violencia. No. Tiene que inventarse el gobierno de Vichy. Tiene que construir un gobierno colaboracionista para poder garantizar ese ejercicio de dominación. Tienen ustedes que aprender, primera lección de la teoría del Estado, que el Estado siempre tiene que incorporar un elemento de legitimación para poder ejercer su dominio. Idea esencial. Segundo punto del esquema. Maquiavelo. Maquiavelo es muy importante. ¿Qué duda cabe? Les diría que leer el Príncipe de Maquiavelo es una lectura obligatoria de cultura general. De cultura general. Seas cirujano, arquitecto, maestro. Maestro sería obligatorísimo. En el Príncipe de Maquiavelo, de 1513, él establece, cuando menos, tres ideas importantes para la teoría del Estado. La primera, el nuevo Principado. Una idea tan importante porque Maquiavelo, un tipo que ha sido secretario, ha sido asesor, de repente ha caído en desgracia y pretende hacer un libro como un espejo de príncipes, de qué tiene que hacer el príncipe para ver si otra vez entra en el favor y le llaman a Miraflores. Maquiavelo, en ese libro, hace mucha reflexión acerca de cuáles son las razones que tienen que acompañar al Príncipe para crear un nuevo orden. Un nuevo orden. Y esto, señoras y señores, es esencial también. Si quieren apuntar en un paréntesis, esta idea de Maquiavelo, del Príncipe, va a ser la idea central, me atrevo a decir, la idea central de toda la teoría del Estado crítica. Si se dan cuenta ustedes, si alguno se habrá dado cuenta, alguna, porque ustedes son más listas que nosotros, alguno se habrá dado cuenta de que esto que plantea Maquiavelo, de que la fuerza es la garantía de que tú triunfes en el nuevo Principado, es decir, cuando tú creas un nuevo orden o estableces elementos de fuerza o lo pierdes, es la misma idea de la dictadura del proletariado. Es simplemente una cuestión de realismo político. Realismo político. Maquiavelo no nos está diciendo si eso le gusta o no le gusta. Maquiavelo lo que nos está diciendo es que o usted hace determinadas cosas o usted dé por perdido su nuevo Principado. Ejemplo actual. Está la oposición bramando porque dice que el presidente hace muchas cadenas. Y yo les diría, tienen ustedes razón. Vamos a hacer un trato. Yo renuncio al 90% de las cadenas en BTV y a cambio me dan ustedes el 50% del tiempo que tienen en el resto de las cadenas privadas. Ah, nos dirían, no, no, no. Es que son privadas. Y diría, entonces, ¿qué hago? O sea, ustedes han sido capaces de convertir la información en una mercancía. La información no es un bien público. En su lógica liberal o neoliberal la información es una mercancía. Y como mercancía se rige por las normas del mercado. Resulta que las televisoras son privadas y por tanto ahí el gobierno no puede meterse. Ah, pero las cadenas privadas dedican el 95% de su tiempo al candidato Enrique Caprile Radonsky. ¿Qué demonios haces? ¿Qué haces? Bueno, pues, Maquiavelo diría o usted asume elementos de fuerza para asentarse en la construcción del nuevo Principado o olvídese. Porque se lo van a cargar. Lugo, en Paraguay, no fue fuerte. Se lo cargaron. Allende, en Chile. No reaccionó a tiempo. España, en 1936. Si hubieran dado armas al pueblo antes, igual, si les costó tres años ganar con el pueblo armado, igual no hubieran ni siquiera ganado. Kennedy. Bueno, Kennedy no sé si el ejemplo vale. Humildad, compañero. Humildad. No digamos, se nos ocurre una cosa, antes te la apuntas en el cuaderno y pones Kennedy. Piensas, escribes una página y cuando hayas escrito una página nos lo cuentas. Porque si no, de repente... ¿De acuerdo? Cuando yo os pongo ejemplos de Allende, de la Segunda República o de Lugo, coño, ahí detrás una reflexión. Por eso digo humildad. ¿De acuerdo? Una cosa es dudar. ¿Podría servir Kennedy? Que tú digas, no, no, Kennedy. Porque yo asumo que tú estás diciendo Kennedy porque te has leído tres libros sobre Kennedy. Porque conoces la historia. Entonces, ¿te das cuenta? Por eso os decía humildad. ¿De acuerdo? Bien. Principado nuevo o idea central de Maquiavelo. Segunda idea. La virtud creadora. Maquiavelo se da cuenta de que hacen falta liderazgos con la capacidad de inventar cómo se va a hacer posible ese nuevo régimen político. Les invito a que abran un paréntesis y escriban los tres elementos que Maquiavelo señala siempre como esenciales en la construcción política. Él señala que son tres. fortuna, virtud y necesidad. Están en el capítulo 26 del príncipe. Fortuna son las estructuras. El ejemplo que pone Maquiavelo es el río que se desborda. Tú no puedes hacer nada para que se desborde el río. Se desborda. Virtud, dice Maquiavelo, es el actor político. Es el príncipe virtuoso que prevé que va a haber un desbordamiento del río y hace un dique para que cuando el río se desborde no haga estragos. Y tercer elemento esencial y ustedes como estudiantes de una maestría en educación comparada le tienen que prestar atención extrema a este tercer elemento que no se suele mencionar. Necesidad. Dice Maquiavelo que Ciro no hubiera podido rescatar a los persas si no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados. Moisés no hubiera rescatado a los israelitas si no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados de Egipto. Los indígenas de Bolivia no sintieron la necesidad de ser rescatados por el Che y el Che terminó con el pecho balaceado en una escuelita de la Higuera. Si ustedes no hubieran sentido la necesidad de recuperar a su presidente en abril de 2002 su presidente hubiera seguido el mismo rumbo que otros tantos presidentes que sufrieron golpes de Estado en América Latina. Por tanto, fíjense Maquiavelo nos está hablando de tres elementos. Actores, estructuras y conciencia. Volvemos otra vez a un elemento importante para reflexionar sobre el Estado. Las estructuras son los datos de la realidad. Si no hacemos una buena lectura de los datos, olvídate. Si yo no hago una buena lectura de la crisis en mi país, ¿qué voy a proponer? ¿Qué voy a proponer? Estructuras. Segundo, liderazgos, actores. Gramsci, esencial, seguramente el pensador de la izquierda más importante para el siglo XXI, un heterodoxo, un tipo que le plantó cara a Marx. su primer artículo se llama La revolución contra el capital de Marx, diciendo que la revolución rusa desmentía la tesis de Marx de que las revoluciones iban a tener lugar en los países capitalistas más desarrollados. Y, por tanto, Gramsci dice, es que para mí Marx no es un catecismo. Y, de repente, eso es una revolución contra el capital. Y es un tipo que se ha llevado, claro, fatal con Mussolini y con Stalin, que es quien deja que se muera en la cárcel. Y, por eso, tenemos a Gramsci nosotros por ahí, no sé dónde. ¿Dónde tenemos a Gramsci? ¿Dónde está? Está ahí, escondidísimo. Bueno, Gramsci siempre ha sido muy importante en el Centro Internacional Miranda. Bueno, Gramsci va a plantear, fíjese ustedes, que el Partido Comunista va a ser el nuevo príncipe. Él va a retomar a Maquiavelo y va a decir, no, el nuevo príncipe no es una persona sino que es un colectivo. Igual que, fíjese ustedes, aquí, en Venezuela, se ha entendido también que el presidente Chávez, qué duda cabe, es el líder, pero no basta el líder para mantener un proceso revolucionario si no tiene detrás un aparato fuerte de una amplísima base popular que, en este caso, es el PSUV más los partidos que apoyan al proceso bolivariano. Bien, y tercer elemento, ya les digo, la consciencia. La consciencia. La consciencia. Es decir, si no hay elementos de consciencia, olvídate. O es que no han visto ustedes en Europa que en Grecia, absolutamente golpeada, la gente ha vuelto a votar a los partidos de la derecha. Me podrán decir, claro, es que si no, se hundían más en el fango. Bueno, pero al final la consciencia también es quien te permite decir, hasta aquí he llegado. En España, la gente votó al Partido Socialista, le falló, y votó al Partido Popular que está hundiendo a mi país. Pero la gente votó al Partido Popular. Y si sumo los que votaron a los partidos de derecha más al Partido Socialista, en mi país, es más del 50% de los votos. Son 20 millones de personas. Por tanto, si yo quiero operar en mi país, tendría que pensar en términos de estructuras, en términos de liderazgos y en términos de conciencia, los tres elementos como esenciales para la transformación social. Y lo último elemento de Maquiavelo es otra cosa que tienen ustedes que reflexionar. Es la autonomía de lo político. ¿Qué significa la autonomía de lo político? Significa que la política es una cosa... ¿Por qué habla Maquiavelo de lo estato, del Estado? Y no habla de civitas, regnum o cualquier otra fórmula del pasado. Porque él se da cuenta, él no se inventa la palabra Estado, no cometamos ese error. Maquiavelo no se inventa la palabra Estado. La palabra Estado se usaba ya en la Italia de finales del siglo XVI, del siglo XV ya. ¿De acuerdo? Y él lo que hace es tomar esa palabra y la usa, y a veces la usa de manera contradictoria. Pero sí que acierta a entender que ahí está habiendo un pueblo, un territorio y una petición de soberanía con una idea de estabilidad que es lo que va a plantear la construcción de los estados modernos. Bien, tercer elemento que les invito a que ustedes lo reflexionen, la autonomía de lo político. Lo que está planteando Maquiavelo y por eso a veces dice eres muy maquiavélico, es porque Maquiavelo establece que hay que separar la religión, la moral que era religiosa de la política. ¿Por qué? Porque va a entender que el interés colectivo tiene unas exigencias diferentes, diferentes a las exigencias individuales. La razón de Estado, que el Estado es más importante que los individuos, no está en Maquiavelo, está en autores posteriores, en Botero y otros autores. Maquiavelo, eso que se dice de Maquiavelo, el fin justifica a los medios, eso es de una obra de teatro, de Maquiavelo, la mandrágora, que realmente no implica una petición teórica fuerte en su pensamiento. Fíjese que la autonomía de la política, y si yo les preguntara a ustedes, ¿ustedes a una persona le quitarían su medio de trabajo, sabiendo que con eso la condenan a la calle, a perder su casa, a que sus hijos no puedan estudiar? Ustedes me dirían, no, yo nunca haría eso. Bueno, pues yo nunca les podría nombrar a ustedes, si yo fuera jefe de gobierno, directores generales de tránsito. Porque si de repente uno va con un camión borracho, tengo que quitarle el camión, la licencia. La política tiene unas normas propias, tiene unas normas propias que tenemos que entender. Y esto creo que es la razón por la cual Luis me ha pedido que desde este módulo tienen ustedes que entender las lógicas propias de la política. Y en ese sentido las lógicas propias del Estado. Un ejemplo para la reflexión. El presidente Chávez apoya a Muammar el Gadafi en Libia y a Bashar el Assad en Siria. Cuando tradicionalmente la izquierda latinoamericana y europea ha estado en contra de los dos. ¿Por qué hace este presidente Chávez? Por obligaciones de estadista. Porque sabe que cae Libia, cae Siria y eso va a envalentonar a algunos para decir ahora voy a por Venezuela. Como hombre de Estado tiene que estar radicalmente en contra de cualquier intervención de la OTAN. Porque cualquier intervención de la OTAN, aunque sea para ayudar a cruzar a una ancianita a la calle, al final la asaltan, la violan, le quitan la cartera. Por tanto, como hombre de Estado tiene la obligación de con dureza decir estoy en contra de cual pero es que iban a entrar en Benghazi. Me da igual. Me da igual. Otra cosa, fíjense ustedes, es que a lo mejor el PSUV o ciudadanos concretos pueden decir pero Gadafi no es de los míos. Pero Bashar el Assad no es de los míos. Que es algo que a mí me enfada mucho cuando se quiere comparar al presidente Chávez con Gadafi. ¿Pero usted qué dice? ¿Usted qué dice? ¿Cómo va a compararme al presidente con Gadafi? ¿Está usted loco o qué? Fíjense que esto nos lleva a una cosa muy peligrosa. ¿Dónde está el límite de la justificación de la tarea pública? Yo les diría que no lo hay. Y que por tanto el poder, el Estado, siempre, siempre, tiene que estar vigilado. Siempre tiene que estar vigilado. Una de las conclusiones a las que vamos a llegar es que el Estado es tan poderoso que no lo puedes dejar solo. Hay problemas que no tienen solución teórica sino salidas pragmáticas. Y en ese sentido hay que estar constantemente obligando al Estado a dialogar con la ciudadanía para que no se convierta en el monstruo que se puede convertir incluso cuando quiera ayudarnos. Punto C. La razón de Estado ya les he mencionado. Es un riesgo que siempre está ahí. El enemigo del pueblo. La Unión Soviética, planteaba la compañera, se hunde porque al final no confiaba en su pueblo. Si tú no confías en tu pueblo, olvídate. Eso está amenazado de muerte. Si tú no confías en que tu pueblo va a ser el que te va a salvar ante cualquier ataque, olvídate. Estás condenado a desaparecer. Yo recuerdo, estaba en Alemania, yo hice mi tesis doctoral acerca del hundimiento de la República Democrática Alemana. Abrieron una pequeña espita y aquello se disolvió. Abrieron una puerta para que salieran los alemanes de Berlín Este a Berlín Oeste y ahí se terminó la República Democrática Alemana. Es decir, si tú no eres capaz, ya digo, de garantizar un diálogo permanente con tu ciudadanía. Recuerdo Honecker, el que fue el jefe del Estado último, el penúltimo de la República, el antepenúltimo de la República Democrática Alemana, decía, recuerdo una entrevista de radio diciendo, ¿pero por qué se van? La gente se le estaba marchando, sobre todo a los jóvenes. Y él decía, ¿por qué se van? Si aquí tienen agua caliente, ropa, estudios, libros. El hombre estaba leyendo, el hombre estaba leyendo Alemania, él había estado en la cárcel de los nazis y estaba leyendo Alemania con los ojos de los años 30, pero estaban casi en los 90. Y esos jóvenes que había allí querían salir del país, viajar, queremos viajar, queremos salir fuera. Y él no entendía que eso fuera importante. Cuando tú pierdes ese diálogo con tu pueblo, incluso, aunque sea para ayudarte, te hacen daño y al final eso no se sostiene. El otro elemento, fíjense, en la construcción del Estado que les he señalado como importante, es la idea de soberanía. Hay una idea que tienen ustedes que pensar también, y es por qué lo que algunos escriben luego también es importante. Yo les digo que hay algunos autores que son como la CNN de la época. Son autores que ponen ideas, que se convierten en ideas generalizadas que ayudan después al comportamiento político. Muchas veces es al revés. Son cosas que están ya en la calle y hay autores que lo recogen y lo reformulan. Keynes, cuando hace en el año 36 la teoría general, ya antes estaban los planes quinquenales soviéticos, el New Deal, las misiones que puso en marcha la Segunda República Española, es decir, que ya estaba en marcha la intervención del Estado de la economía y Keynes, como teórico, lo recoge y lo formula. Otras veces son autores que respiran la época, le ponen nombre y esa idea cuaja. Juan Bodino es el autor de la idea de soberanía. En los seis libros de la República él es el tipo, unos decenios después de Maquiavelo, quien dice que el Estado, ese Estado que empieza a pensar Maquiavelo, tiene una serie de rasgos que tienen ustedes ahí. La soberanía es perpetua y absoluta, es decir, la soberanía es algo que está por encima de la casuística concreta de un momento concreto. La soberanía es algo que no puedes dividir, no puede haber tres, cuatro gobernantes. La soberanía también, y esto es una idea central de Bodino, que se ha hecho ya cierta hoy en nuestra vida, dice que la soberanía se expresa en leyes. La soberanía se expresa en leyes. Fíjense ustedes que en Maquiavelo la soberanía se pensaba en términos de justicia, mientras que Bodino va a decir que no, que se tiene que expresar en leyes y le da mucha importancia más que al poder judicial que es el que hace la justicia como en Maquiavelo, le da más importancia al poder legislativo. Bueno, punto cuarto, punto de inflexión espectacular, la revolución francesa. Libertad, igualdad, fraternidad, el fin del antiguo régimen. Ahí, aquí, señoras y señores, tenemos que hacer un pequeño alto, respirar profundo, porque esta idea es muy complicada, muy, muy complicada. Miren, hay un autor muy, muy importante, pero que ha hecho mucho daño. Es el autor que pone en la academia la discusión sobre la ciudadanía. Es un tipo que se llama Marshall, Thomas Humphrey Marshall. Tiene un libro del año 49 que se llama Ciudadanía y clase social. ¿Por qué es muy importante Marshall? No hay que confundirlo con el del plan Marshall, que ese es otro. Marshall es muy importante porque es el tipo que va a decir que los derechos de ciudadanía, los derechos que tenemos como ciudadanos son derechos que vienen en tres grandes oleadas. Primero una oleada de derechos civiles, luego una oleada de derechos políticos y luego una oleada de derechos sociales. Bueno, eso es mentira. Es muy clarito, nos ayuda a entender, pero es mentira. ¿Por qué? Porque en la revolución inglesa de Cromwell los levelers y los diggers, los niveladores y los enterradores ya pedían todos los derechos. Ya pedían todos los derechos. Si ustedes van a los primeros, a las primeras constituciones de la historia, las que da, o lo que leemos como constituciones, lo que Juan sin tierra concede en el siglo XIII a los varones, que les concede, por ejemplo, el habeas corpus. El habeas corpus no significa vaya cuerpazo. Abeas corpus es he aquí el cuerpo. Es que cuando a ti te detienen tienen que ponerte a disposición judicial en un plazo determinado. No que te detienen y te quedas ahí guindando, como dicen ustedes, hasta que alguien se acuerde de ti. No. Bueno, que les pido que recuerden como muy importante. En esas constituciones o en esos adelantos de constitución donde por vez primera aparecen reconocidos derechos civiles, es decir, garantías personales, aparece el derecho al bosque. El derecho al bosque. ¿Y qué es el derecho al bosque? El derecho al bosque es el derecho a alimentarte, porque la gente comía, acuérdese de Robin Hood. La gente comía del bosque. Por tanto, es mentira que digamos, no, no, primero vamos a darte la democracia y luego ya te doy la redistribución de la renta. No. En la construcción histórica la gente pide derechos juntos. Otra cosa es que pierdas y no los consigas. Pero las reclamaciones son conjuntas. Bien. Volvemos al cuadro de la Revolución Francesa. Les decía que la Revolución Francesa va a establecer la idea de ciudadanía. Vamos a dejar de ser súbditos para pasar a ser ciudadanos. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa ser ciudadanos, significa tener cuatro grandes tipos de derechos que tienen ustedes ahí señalados. Derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales y derechos de identidad o culturales. Esos derechos se han asentado, consolidado y esto es esencial que lo entiendan a través de revoluciones. Derechos civiles, lo primero que tienen en el cuadro. Los derechos civiles son los que llamamos derechos burgueses. Derechos burgueses no significan ah, eres un burgués, sino que son los derechos que la burguesía como clase social en ascenso reclama. ¿De acuerdo? Es decir, burgués no es un calificativo, es simplemente descriptivo. Los derechos burgueses son los derechos que la burguesía exige a la monarquía absoluta. Son los derechos individuales, son los derechos de uso individual. Son los derechos, fíjense ustedes, que la izquierda de una manera estúpida durante mucho tiempo despreció. Diciendo que eran derechos burgueses, que no eran importantes. Hasta que vinieron las dictaduras a recordarnos que es estupendo que si la policía te detiene que tengas a veas corpus. Que es importante que no te puedan torturar. Que es importante que haya libertad de expresión, de residencia, de domicilio, de reunión, etc. Los derechos civiles burgueses son los derechos de uso individual. El primero, ¿cuál es el primero por excelencia? La propiedad privada, claro. Por eso son derechos burgueses. El primer derecho es la propiedad privada. Que no te pueda quitar el rey ni nadie tu propiedad. Pero luego también ahí está la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la inviolabilidad de la correspondencia, la inviolabilidad del domicilio, etc. Es decir, esos derechos que están en todas nuestras constituciones. ¿Cuál es la garantía? Y esto es una idea central que ustedes tienen que entender cuando piensan en el Estado. ¿Cuál es la garantía de eso? La división de poderes. Es decir, que no sea el mismo el que ejecuta la ley, es decir, el gobierno, que el que evalúa si eso está hecho de una manera correcta o no. Sin división de poderes, sin división de poderes, no hay derechos civiles. Por eso fíjense ustedes, en América Latina, cuando de repente estos gobiernos de cambio ascendían, se encontraban con unas cortes judiciales herederas del antiguo régimen. ¿Qué hemos visto en Paraguay? Que son las propias cortes las que sancionan la salida de Lugo. Si tú no cambias a los jueces, olvídate, olvídate. ¿Qué problema hemos tenido en España durante mucho tiempo? Que los jueces del franquismo pasaron a ser los jueces de la democracia. En cambio, ¿qué hizo en Alemania la derecha cuando terminó con la República Democrática? Echar a todos los jueces, claro, y a buena parte de los profesores de universidad, y a todos los policías. Ellos a menudo tienen más claridad que nosotros. Tienen mucha más claridad. ¿Cuál ha sido una de las dificultades fuertes que tiene Venezuela? Que ha tenido que lidiar en un proceso de transformación con estructuras estatales provenientes de la Cuarta República. Gente que venía de ser parte importante del sustento de esa Cuarta República. Derechos políticos. Los derechos políticos son los derechos de sufragio y de asociación. Los derechos políticos son los derechos que nos etergan una ciudadanía capaz de decidir quién nos va a gobernar. ¿Los derechos políticos son gratuitos? No. ¿Qué se creen ustedes? Que un día se levantó un monarca y dijo que viene dormido, voy a conceder el derecho al sufragio. No. Igual que detrás de los derechos civiles está la revolución ingresa, la revolución americana o la revolución francesa, detrás de los derechos políticos está igualmente las revoluciones de 1830, de 1848 o la comuna de París de 1871. Derechos sociales. Los derechos sociales no son derechos garantistas como los derechos civiles, no son derechos de participación como los derechos políticos, sino que son derechos de redistribución de la renta. ¿Saben ustedes cuál es la primera constitución del mundo que incorpora derechos sociales? La gente suele decir la de Alemania, de Weimar. No. La primera constitución que incorpora derechos sociales es la constitución del país que primero hizo una revolución. ¿Quién fue? México. Zapata y Villa. 1910. 1917. ¿Cómo se terminó la revolución? Con la constitución de Querétaro de 1917, que es la primera constitución del mundo que incorpora derechos sociales. Bismarck, 20 años antes, había metido algunos elementos, algunos elementos de Estado social, pero eso no era una constitución social, no era la de Weimar. Por tanto, fíjense ustedes, ¿por qué tenemos en Europa derechos sociales? Porque la Unión Soviética triunfó y los sectores de la burguesía europea dijeron, dijeron aquello que Bismarck, miren, cuando Bismarck le reúne a los empresarios y les dice, tenemos que dar unos pequeños rudimentos, que los niños no trabajen tantas horas, que las embarazadas tengan una silla, que los trabajadores puedan tener sus mutuas de sanidad, se levanta un empresario y le dice, pero esto no, esto no estamos de acuerdo, ¿por qué tenemos que asumir esto? Y Bismarck le dice a ese empresario, o esto o la revolución. Bueno, pues cuando la revolución triunfa en una parte importante de Europa, el establishment europeo dice, o damos derechos sociales o aquí tenemos una revolución. ¿De acuerdo? Añado otro elemento muy importante para la teoría de América Latina. Hay un autor que va a plantear que el Estado en América Latina es muy débil porque ustedes no tuvieron luchas entre los diferentes países. sino que sus luchas fueron internas. El ejército latinoamericano ha sido exitoso sobre todo para masacrar a su pueblo. En cambio, en Europa, esa lucha entre los diferentes estados ¿saben qué generaba? Un pueblo que había ido a pelear por su patria que regresaba a la patria diciendo yo ahora quiero que mi patria se comporte conmigo igual que yo le he dado mi sangre a mi patria. Ese elemento hace que cuando cuando se vuelve de la Primera Guerra Mundial 1914-19 esos soldados que vuelven de la Primera Guerra Mundial están tensionando al Estado para que deje de ser un Estado liberal y pase a ser un Estado intervencionista un Estado social. La gente que ha muerto defendiendo a la patria pues se considera con derechos. ¡Ah! Fíjese qué diferencia. Y esto es otra cosa para reflexionar en esta maestría. Antes les he dicho que una de las cosas que preguntaban tres cosas que me dieran miedo de Venezuela les dije que la primera era que este pueblo todavía no haya entendido que lo de todos es de todos y no de nadie y que eso no justifica que porque sea de todos alguien se puede apropiar de ello de una manera particular. Por tanto, sigue siendo una asignatura pendiente de Venezuela el construir esa idea de lo común lo común como lo de todos y que no lo cumples cuando cuando eres flojo en el trabajo no lo cumples cuando te coleas no lo cumples cuando tiras por la ventana de tu carro la lata de cerveza no lo cumples cuando botas la basura no lo cumples cuando no pagas los impuestos no lo cumples cuando utilizas los recursos públicos de manera privada no lo cumples cuando agarras la ambulancia para irte a Choroní etcétera, etcétera, etcétera porque es muy fácil, señoras y señores es muy fácil echar la culpa a los políticos de que son corruptos pero si algo sabemos en la ciencia política es que los gobernantes casi siempre son idénticos a sus pueblos los gobernantes son idénticos a sus pueblos de manera que si tienen ustedes a un gobernante como Chávez es porque ustedes son como Chávez en cambio si tienen también gobernantes corruptos es porque también ustedes son corruptos ¿de acuerdo? igual que mi país si yo tengo a Rajoy gobernando el presidente más mediocre de la historia de mi país es porque una parte de mi país también es mediocre ¿de acuerdo? no cometamos el error y ustedes que van a hacer comparativismo no cometamos el error de pensar que las instituciones son radicalmente diferentes de los pueblos ¿de acuerdo? bien eh la segunda cosa que iba a decir sí de de Venezuela me voy tan lejos me voy a tantos sitios no me acuerdo ya me acordaré sé que les preocupa profundamente ya ya me acuerdo ahora me acordaré cuando vuelvo otra vez a recorrer porque me he ido bueno por ir terminando es que ya me creo que me he comido el tiempo y no he avanzado todavía lo que quiero contarles hemos dicho derechos sociales ¿de acuerdo? derechos sociales que son derechos de redistribución esto implica una cosa una frase que tienen ustedes que apuntarla ahí porque forma parte de la discusión por excelencia entre la derecha y la izquierda la derecha, el liberalismo por ser más conciso el liberalismo apuesta por la libertad negativa mientras que el socialismo apuesta por la libertad positiva ¿qué significan estos dos conceptos? el concepto de libertad negativa viene está ya en Locke por supuesto aunque quien lo va a popularizar es un tipo que se llama Isaia Berlin la idea de libertad negativa es que el Estado no tiene que inmiscuirse en mi vida sino que tiene que hacer lo posible para que yo pueda hacer lo que yo quiera es decir, desde el punto de vista liberal la libertad negativa es aquella que me permite hacer mis negocios tener mi libertad en mi vida privada no encontrar interferencias mientras que desde el punto de vista del socialismo la libertad positiva es la necesidad de la intervención del Estado para que yo realmente pueda hacer algo en la vida ¿de qué me sirve a mí que el Estado permita diga se garantiza el derecho de todas las venezolanas y venezolanos de dormir debajo de un puente sería un ejemplo de libertad negativa el Estado no se interfiere en nuestra libertad para dormir debajo de un puente no, pero es que yo lo que quiero es que el Estado me ayude a tener una vivienda digna ¿lo ven? la libertad negativa es libertad de no interferencia mientras que la libertad positiva es libertad de interferencia y aquí una cosa señoras y señores, abran ustedes un recuadrito y apúntenlo ahí nace el neoliberalismo les he dicho al comienzo de la charla que tienen que salir ustedes de la maestría con su propio vocabulario si ustedes no salen con un vocabulario compartido de lo que significa la perspectiva comparada en educación esto habrá fracasado siempre cuento la frase de un amuno ¿cree usted que existe Dios? dígame usted que entiende por creer por existir y por Dios y entonces le contesto si aquí estamos hablando de conceptos que no definimos creo que se lo contaba el otro día se reúne Chávez y se reúne Uribe a firmar un documento acerca de ahondar las bases de la democracia en la región y Chávez dice estoy de acuerdo Álvaro yo lo firmo y Uribe dice yo también estoy de acuerdo y la voy a firmar y los dos lo firman Uribe regresa y en nombre de ese acuerdo que han firmado le pide más aviones a Estados Unidos para bombardear las bases de los desplazados y el presidente Chávez llega aquí y con ese mismo documento baja recursos a los consejos comunales ¿cuál es el problema? que no se han puesto de acuerdo en qué demonios significa la palabra democracia tendrán ustedes que ser durante esta maestría muy cuidadosos porque los conceptos que usamos son conceptos que usa la gente en la vida común nadie le va a decir a usted oiga, hoy está usted de exosirribonucleica no en cambio yo no puedo dejar de recordar en una ocasión que iba a Madrid con mi moto a la facultad y un tipo me hizo una maniobra con el carro casi me tumba y yo le grité fascista el tipo frenó para darme con la barra del seguro en la cabeza y yo le dije no perdón es que su comportamiento se asemeja al de un movimiento sociopolítico que durante los años 30 se caracterizó por el dominio de la raza aria y el ascenso hacia el este no le estaría diciendo fascista como le dirías lo que ustedes están pensando o de repente no me revoluciones a la gente no tomes partido es decir, nuestros conceptos son conceptos que están en la calle y por tanto tenemos profundas dificultades para entender qué significan en la charla de hace mes y medio dediqué una buena parte a hablar de la confusión de la época es decir, cómo los conceptos nos están siendo usurpados y si no tenemos nuestros propios conceptos olvídense que van a ser ustedes capaces de construir ningún tipo de pensamiento emancipatorio si somos rehenes de las palabras de los otros nos pasará aquello que decía Galeano que en tanto en cuanto los cazadores perdón, en tanto en cuanto los leones no tengan sus propios historiadores la historia de las cacerías la seguirán escribiendo los cazadores por eso Foucault ha sido muy importante porque nos ayuda igualmente a hacer una arqueología de las palabras para entender su significado y cómo hay palabras que nos encarcelan nos encarcelan no vamos a detenernos a ello pero les aseguro que durante esta maestría ustedes van a tener que prestar profunda atención a los conceptos porque hay conceptos que en tanto en cuanto los usen olvídense ya de avanzar esta mañana Luis Bonilla ha utilizado una palabra que cada vez que yo la escucho echo mano a la pistola porque es una palabra de la derecha gobernabilidad cuando estamos en los años 70 en mitad de la crisis del capitalismo keynesiano y estamos hablando de crisis de legitimidad todos los autores en el año 68 James O'Connor escribe la crisis fiscal del estado donde demuestra que tiene que implosionar el sistema de los estados sociales en el año 72 Klaus Offe escribe problemas estructurales en el capitalismo tardío en el 73 Jürgen Habermas escribe problemas de legitimación en el capitalismo tardío toda la academia está recepcionando la idea de crisis de legitimidad y viene la derecha y dice no, no es un problema de legitimidad de los gobiernos es un problema de gobernabilidad de la gente no es que los gobiernos sean ilegítimos sino que la gente está ingobernable y pone en marcha toda una serie de medidas que es lo que hay detrás del neoliberalismo señoras y señores la tesis de la gubernamentalidad que es Foucault también el que nos da la clave de eso la tesis de la gubernamentalidad es no haga usted conflictos claro la legitimidad es haga usted conflictos mientras que la idea de gubernamentalidad es no sea usted ingobernable construyamos la gubernamentalidad cuando a mí lo que me gusta es generar conflictos yo no quiero pueblos gobernables yo no quiero gobernabilidad yo quiero que los gobiernos tengan dificultades claro, si no porque la petición de gobernabilidad es diferente de gobierno son palabras que nos encarcelan claro que hace falta gobierno gobernar, pero gobernabilidad es un concepto de la derecha es como cuando los sindicatos hablan de mercado de trabajo estamos jodidos porque la diferencia entre la derecha y la izquierda es que los trabajadores no son una mercancía sometidos al albur de la oferta y la demanda para saber si te pagan más o menos sino que el trabajador tiene un salario mínimo garantizado políticamente no económicamente es una decisión política, no económica pero si yo hablo de mercado de trabajo en cambio, ¿qué dificultades tenemos ahora mismo? ayer me entrevistaba en la radio me salía todo el rato, es que el mercado de trabajo y yo diciendo, teniendo que buscar para no hablar de mercado de trabajo porque nos ha penetrado un sindicato hablando de mercado laboral y así con mil conceptos ¿cómo van ustedes a inventarse una pedagogía alternativa? una educación alternativa con los conceptos que son funcionales para la derecha no cabe, no hay espacio no es posible por tanto insisto la obligación de rearmar todo un entramado de vocabulario propio y compartido y compartido bueno último punto de derechos de ciudadanía no pierdan de vista lo que les estoy diciendo ser ciudadano es estar incluido ser ciudadana es estar incluida y ¿cómo estamos incluidos? estamos incluidos en lo civil teniendo derechos civiles estamos incluidos en lo político teniendo derecho al sufragio y derecho a ser elegidos estamos incluidos en lo social teniendo derechos básicos de redistribución de la renta que me permitan tener un mínimo para vivir y también fíjense ustedes estoy incluido con derechos culturales con derechos culturales es decir, que yo tenga mi propia identidad como venezolana como propio de una minoría de raza de género de cualquier tipo y fíjense ustedes y esto les afecta mucho a todos ustedes estos derechos de identidad están muy vinculados como todos los derechos a revoluciones miren, apunten esta frase las luchas de ayer son los derechos de hoy y las luchas de hoy son los derechos de mañana la última gran oleada de revueltas en el mundo occidental fue el mayo del 68 y el mayo del 68 y el mayo del 68 va a generar todas las revueltas anticoloniales va a generar la emancipación de la mujer va a generar el feminismo va a generar el pacifismo va a generar el respeto a las minorías por tanto, fíjense ustedes tenemos ya construido construido el elemento de los cuatro grandes tipos de derechos que configuran ser ciudadanos y que están en su constitución igual que la mía igual que todas las constituciones del mundo derechos civiles derechos sociales derechos políticos y derechos de identidad o derechos culturales les decía antes por ir ya terminando casi les decía antes que el neoliberalismo surge surge contra los derechos sociales hay un libro obligatorio del año 44 que se llama camino de servidumbre de un señor que se llama Hayek Friedrich Hayek escribe un libro donde dice textualmente que el estado social que el estado social es igual que Hitler empiezan a haber teóricos como Karl Popper que empiezan a decir que Rousseau o empiezan a decir que el propio Platón son totalitarios como la Unión Soviética porque son autores que lo que están planteando son libertades positivas y no libertades negativas mientras que todo el pensamiento de la derecha lo que está exigiendo son libertades negativas fíjense un concepto que se van a encontrar constantemente como la idea de libertades negativas coincide con el estado mínimo la idea de un estado mínimo es un estado que no intervenga fíjese que diferencia con lo que están ustedes viviendo ahora mismo en Venezuela un estado constantemente interviniendo en muchos ámbitos me atrevería a decir en demasiados ámbitos pero claro el estado en Venezuela va a tener que intervenir en muchos ámbitos hasta que ustedes como sociedad civil no se encarguen de asumir esa propia responsabilidad claro o si no de dónde sale el neoliberalismo se diferencia del liberalismo en que el liberalismo lucha contra la monarquía absoluta el liberalismo lucha contra la monarquía absoluta y pone en marcha los derechos civiles que les contaba incluso los derechos políticos pero el neoliberalismo lucha contra la intervención del estado en la economía y por eso es tan malvado porque lo que quiere es desmantelar desmantelar todo ese conjunto de derechos que hemos construido desde finales de la segunda guerra mundial con el estado que después se desarrolla en América Latina porque eso no te sale en las cuentas no te sale en las cuentas fíjese ustedes que Gramsci por eso digo que Gramsci es tan importante Gramsci es un tipo que se da cuenta de que cuando quiere luchar contra el fascismo en Italia no puede hacerlo igual que ha hecho Lenin en Rusia porque él mira atrás y dice vamos a ver en Italia tenemos el mundo griego los romanos las invasiones visigodas los árabes el renacimiento la reforma la contrarreforma él mira la historia de Italia y dice uff uff y por eso Gramsci fíjese que listo dice yo no puedo sin más asaltar el palacio de invierno y entender que eso va a bastar para conseguir el poder yo tengo que conquistar la cabeza de la gente tengo que conquistar la hegemonía va a decir él porque yo puedo tener el poder del estado pero no me van a obedecer o yo soy capaz de a través de un nuevo bloque de poder ir conquistando posiciones o olvídate no voy a ser capaz usted es igual cuántas veces hemos dicho en Venezuela que no puede haber socialismo sin socialistas qué importante es fíjense ustedes qué importante es ir arrebatando espacios a la lógica propia del modelo liberal cada vez que ustedes donde sea en una universidad aunque sea simbólicamente en una arepera en un ámbito público de cualquier tipo cada vez que ustedes extraen el funcionamiento a la lógica liberal están ustedes yendo en la dirección correcta porque están construyendo una manera de lectura diferente de las cosas fíjese por eso qué importante es qué importante es el mundo de la educación aunque quiero terminar luego con eso por tanto les decía ustedes como venezolanas y venezolanos tienen que estudiar el estado latinoamericano tienen que entender la parte de estado que tiene que ver con el estado heredado de la colonia claro, por supuesto pero tienen que entender también cuáles son las especificidades de su estado y eso seguramente en la otra de las charlas se lo van a contar pero simplemente les adelanto un dato Fernando Coronil el estado mágico que es un nombre que Fernando Coronil un venezolano saca de cabrujas el el dramaturgo para explicar este país y dice a ver aquí salimos de la colonia tenemos todo el siglo XIX atravesado de conflictos internos de luchas internas con la intervención de un ejército que tiene que ayudar a fracciones de la burguesía que son muy débiles como para poder hacer su propio trabajo es igual que en España las asonadas militares que ustedes conocen en América Latina tienen mucho que ver con la influencia española ¿por qué? porque el desarrollo débil del capitalismo en España la débil industrialización de España implicó que cuando la clase obrera empieza a articularse la burguesía tiene miedo y llama al ejército a que le ayude y esa es la tradición del intervencionismo militar en España que después también va a llegar a América Latina bueno pues esa burguesía durante el siglo XIX está guerreando a la interna y en el siglo XX empiezan ustedes a construir un estado semejante al del resto del entorno ¿cuál es el problema? que ese estado lo empiezan a construir Marcos Pérez Jiménez cuando ya hay petróleo y por tanto fíjense ustedes construyen un estado muy separado de ustedes mismos es un estado mágico que te da cosas si tú consigues estar en él que no te molesta mucho salvo cuando realmente te pones guerrillero y quieres tumbarlo si no te deja medio en paz que permita diferente a otros lugares como en Chile que haya una extracción popular en el ejército cosa que en otros lugares no pasa cuando el ejército es muy importante para mantener el orden olvídense ustedes que se va a colar el pueblo en la oficialidad no es decir cuando el ejército es esencial para mantener el orden de dominación no entra el pueblo en los cargos de oficiales porque te dan un golpe en cambio aquí se les cuelan extracciones populares ahí está el presidente Chávez y el levantamiento del 92 con todas sus complejidades entonces ¿qué ocurre? que ese estado mágico consigue que el ponme donde haiga es decir ese estado mágico es el que transmite la idea de que si tú llegas al estado te ganas el derecho ya a que esa magia te convierta te saque de la miseria es la idea si se dan cuenta ustedes de los culebrones de las telenovelas trasladado al estado en las telenovelas esperas un golpe de suerte para que un rico o una decisión judicial demuestre que eres hija de no sé qué rico o te salve el príncipe pretty woman es el cuento de la cenicienta que está en todas las culturas del mundo aquí de repente es que tú llegaras al gobierno y de repente llegas al gobierno y ya tienes derecho a enriquecerte que es lo que vimos durante la cuarta república de manera absoluta y que todavía forma parte de la pelea hoy abierta en Venezuela por tanto fíjense ustedes hace falta que incorporen dos elementos cuando quieran entenderse ustedes mismos cuando quieran entender su propio estado uno es esto que les he planteado de la construcción de este estado mágico hay muchas teorías que no les voy a aburrir con ellas una de ellas que tiene bastante aceptación ahora de un tipo que se llama Miguel Ángel Centeno plantea siguiendo a otros autores como Charles Tilly y otros plantea que esa ausencia de guerras entre los diferentes países de América Latina ha hecho que lo que en Europa construyó estados de sangre y hierro aquí sean solamente de sangre y no de hierro es decir que aquí realmente la ciudadanía no ha reclamado a las élites gobernantes en la historia de Venezuela no les han reclamado esas tareas de inclusión y una burguesía débil al calor del petróleo con una inserción internacional basada solamente en el petróleo no termina de generar una burguesía nacionalista como en otros lugares de América Latina que realmente siente las bases de una alternativa y por favor el elemento central no lo olviden el imperialismo el imperialismo cuando yo estaba en Alemania estudiando había dos palabras que despreciaba porque me parecían perezosas me parecían propias de gente que no estudiaba eran oligarquía e imperialismo hasta que llegué a América Latina y me di cuenta de que sin esas dos palabras olvídate no entendías absolutamente nada oligarquía si no sabía por mi país oligarquía y caciquismo la famosa obra de Costa pero el imperialismo lo vivía aquí y cuando de repente vi lo que significaba la presencia de Estados Unidos dije sin la variable imperialismo no entendemos absolutamente nada y por tanto fíjense ustedes buena parte de las debilidades del Estado latinoamericano tiene mucho que ver con la tarea de Estados Unidos durante todo el siglo XX ¿de acuerdo? bueno por ir terminando de verdad ¿cuánto queda Luis? ¿queda algo? bueno verán ustedes en el papel que les he dado he puesto abajo las discusiones marxistas ¿por qué? pues por lo que decía el maestro el maestro de Jorge Griezmann Paco Fernández Buey tiene un libro que se llama ni Marx ni menos que a mí me gustó mucho cuando yo llegué a Venezuela uno de los primeros libros que me recomendó Luis Bonilla era de Ludovico Silva el antimanual para marxistas marxianos marxólogos y en ese libro Ludovico Silva dice si los loros fueran marxistas serían marxistas ortodoxos dices claro repetirían a Marx como un loro la discusión marxista yo creo que ha sido muy importante sobre todo yo creo que la conclusión la definición de Estado que les voy a ofertar para que ustedes trabajen con ella para que la discutan para que la valoren viene de la tradición marxista pero va más allá de la tradición marxista en la tradición marxista ustedes sobre todo aquí que hay tanta gente que cita a Marx muchos sin leerlo ¿no? ojalá ojalá yo que he tenido la suerte como saben ustedes de poder trabajar con el presidente Chávez ¿cómo lee ese señor? ¿cómo lee ese señor? es impresionante la cantidad de lecturas que incorpora bueno aquí hay mucha gente que cita a Marx pero cita de las solapillas se lee la solapa y dice como dice Marx no hay que leerlo con método también en la discusión se dice que Marx no tiene una teoría del Estado Marx toca el Estado en muchos diferentes lugares de su obra pero es verdad que él hace una lectura fíjese bastante razonable él dice en el mundo feudal los poderosos se apropiaban de la renta de los no poderosos no con argumentos económicos sino con argumentos políticos yo soy un señor feudal yo te cuido y tú me das el diezmo ¿por qué me lo das? porque yo te cuido es un argumento político en el mundo capitalista es yo te contrato es una relación libre entre tú y yo yo me quedo con una parte importante de tu trabajo o sea tengo mucho dinero igual que el señor feudal pero la razón es económica no es política ha sido un acuerdo en el mercado tú me vendes tu fuerza de trabajo y yo te la pago a lo que hemos convenido ¿ven ustedes? Marx se da cuenta de que la apropiación de los menos del dinero de los más de la riqueza de los más es una apropiación que tiene una base económica y que no es política y por eso el corazón de la obra de Marx es demostrar esos mecanismos económicos que esconden la explotación ¿de acuerdo? por eso Marx si hubiera vivido más tiempo seguramente le hubiera metido el diente más despacio al Estado pero se murió el pobre y le dio tiempo apenas a hincarle un poco el diente a la base económica hay dos grandes debates sobre el Estado en el marxismo el primero está en el manifiesto comunista libro obligatorio libro obligatorio para estudiar no para leer sin más para leer con papel y lápiz en el manifiesto comunista Marx y Engels aunque esto es más de Marx dice que el Estado es donde se sienta el consejo que administra los intereses globales de la burguesía él dice que es como el consejo de administración de los intereses globales de la burguesía en una obra posterior después de la comuna de París Marx va a decir en la lucha de clases en Francia va a decir Marx que el Estado tiene autonomía relativa y aquí ya empezamos a volvernos locos cuál es la discusión que hay abierta respecto del Estado en la primera Marx está diciendo el Estado es un aparato de clase hecho al servicio de los intereses de los burgueses y punto el Estado está construido sin más solamente para garantizar la propiedad privada y ahí están los policías los jueces el ejército y no hay más Marx que era muy listo se da cuenta de que hay más cosas ¿Recuerdan lo primero que les he dicho en la charla? Trasímaco Trasímaco cuando dice solamente es la fuerza y le dice Sócrates no con la fuerza sin más tú no estableces una situación de poder y Marx que era muy listo saben ustedes que el manifiesto comunista es un panfleto es un panfleto político no es una obra teórica es un panfleto político pues Marx después una obra más madura se da cuenta de que a veces el Estado es capaz de emanciparse de las clases sociales para mantener el funcionamiento del sistema no sé si se entiende esto él está poniendo el caso de Luis Napoleón Bonaparte que cuando las diferentes fracciones de la burguesía están a punto de que se hunda todo llega un tipo da un golpe de Estado y pone orden dentro de la propia burguesía desde fuera de la burguesía es decir Marx lo que está haciendo es diciéndonos el Estado es más complejo que lo que pueden pretender los que lo explican y yo mismo dice él prácticamente con base solamente en cuestiones económicas vamos a dar un par de vueltas más a esto porque es muy importante miren por un lado estamos diciendo miren el papel que les he entregado que el Estado es la expresión en la superestructura es decir en las leyes en los entramados institucionales es la expresión de cómo está organizada socialmente la producción económica en un país digamos que esa es la explicación marxista tradicional es cierta sí es toda la verdad no Venezuela en Venezuela el Estado es una expresión de cómo está socialmente organizada la propiedad sí el Estado en Venezuela ahora mismo garantiza la propiedad privada capitalista por supuesto por supuesto el Estado es ahora mismo en Venezuela un instrumento de clase uff pues sí y miren y esto yo quiero que lo escuche Luis aunque está hablando por teléfono saben ustedes por qué durante prácticamente 30 años el marxismo no estudió la teoría del Estado marxista porque la teoría del Estado marxista le metía el dedo a Stalin en el ojo ¿por qué? porque demostraba a través de la teoría del Estado que lo que estaba construyendo Stalin no tiene nada que ver ni con el socialismo ni con la izquierda una teoría del marxismo ahora y esto fíjense ustedes qué importante demuestra que esta revolución es diferente el trabajo que está haciendo dentro del Centro Internacional Miranda Víctor Álvarez es demostrar que en estos 13 años quien más plata ha ganado ha sido el sector burgués importador es decir que la revolución bolivariana por supuesto que ha redistribuido la renta por supuesto que permite que tengamos el primer la primera maestría latinoamericana crítica de educación pedagógica claro que la revolución bolivariana ha conseguido la integración regional hablar de todo Estados Unidos frenar la influencia tóxica pero no deja de ser cierto que Venezuela sigue siendo un estado capitalista al servicio de esta misma lógica porque si yo esta noche me reúno con 5 de ustedes nos ponemos un pasamontañas y vamos a saltar la polar pues seguramente nos van a detener y nos va a detener la policía del estado venezolano por tanto no nos engañemos no nos engañemos la parte que plantea esto que comparten todos los marxistas de que el estado es la expresión es la superestructura de una determinada forma de organización social de la producción es válida ahora bien ahora bien insisto no es acaso cierto que el estado venezolano está redistribuyendo la renta es evidente y por qué lo hace porque también está habiendo una nueva correlación de fuerzas en la propia sociedad claro por qué no va más lejos la revolución bolivariana por falta de voluntad del gobierno o porque no acompaña también dos elementos la correlación de fuerzas dentro del país y la correlación de fuerzas internacional vaya empezamos a complicar las cosas claro por eso les decía al comienzo que hablar de teoría del estado no es nada sencillo se nos complican muchas cosas por eso necesitamos datos teoría y valoración y valoración por eso fíjense ustedes por intentar bajar a tierra todo lo que les estoy diciendo nos encontramos que esta discusión acerca de si el estado es un instrumento de la clase dominante eso que significa fíjense ustedes les hago una pregunta a todos ustedes eso significa que cuando Rubén Reynoso un hombre de la izquierda tradicional llega al ministerio de educación superior puede hacer la revolución con la que él siempre ha soñado desde el aparato del ministerio de educación superior me da que no me da que no entonces fíjense ustedes la tesis de un tipo como Milibán que decía que el estado es instrumental es decir que el estado es un instrumento de la clase dominante a que significa entonces que el pueblo no es la clase dominante en Venezuela vaya por eso fíjense ustedes cuando empezamos a hablar de teoría del estado empezamos a meter el dedito en la llaga y por eso por eso Stalin no quiso hacer teoría del estado y por eso la revolución bolivariana sí que está haciendo sus pinitos en su teoría del estado pensando el estado comunal y pensando todas estas cosas a donde llegamos para poder poner orden en todo esto y que ustedes no se vuelvan locos llegamos a un autor que se llama Bob Jessop Jessop Bob Jessop es el autor más importante en la teoría del estado actualmente Bob Jessop por cierto les podemos regalar su libro más importante no en no en papel pero se lo podemos regalar electrónico porque lo tradujimos lo tradujimos y tengo la autorización de la editorial de España para regalárselo que se llama el futuro del estado capitalista que es el análisis más serio que se ha hecho del estado sobre la base ya digo marxista que plantea Bob Jessop plantea una teoría relacional del estado una teoría relacional del estado que significa esto se lo resumo significa que el estado es una relación social significa que el estado es un reflejo de los conflictos sociales de ayer y de hoy así lo podemos resumir repito el estado es un reflejo de cómo se han solventado los conflictos sociales en la historia y cómo se están solventando los conflictos sociales ahora mismo se entiende por tanto fíjese el estado es una cosa moviéndose y que está sujeto es lo que hace que Rubén Reynoso no pueda hacer la revolución desde el ministerio porque está gestionando un estado heredado pero que Rubén Reynoso puede hacer transformaciones porque también el estado ahora mismo está siendo reflejo de cómo ahora mismo ustedes están solventando los conflictos sociales en Venezuela las dos cosas ¿lo ven? claro si de repente ustedes en vez de que la correlación fuera 65-35 como parece que puede ser en las elecciones estuvieron hablando de una correlación 80-20 igual aquí se podría ir más rápido en algunas cosas añadan otro elemento les he dicho que el estado siempre es un reflejo del estado heredado y cómo se está construyendo el estado en el presente añadan por favor que en esta construcción del estado en el presente un peso esencial son las relaciones internacionales tú no puedes construir tu propio estado al margen al margen de cómo son las relaciones internacionales por eso es tan inteligente hacer una maestría también en términos comparados porque eso les va a permitir a ustedes salirse de ustedes para verse desde fuera claro claro yo siempre cuento una cosa que contaba Levi Strauss en un cementerio de París hay un hombre negro depositando en una tumba unos jugos recién exprimidos unos panecillos un poco de hallacas y hay un blanco que está unas tumbas más allá que se acerca irónico y le dice ¿qué? el hombre blanco le dice al hombre negro ¿qué? que va a salir tu pariente a comerse estos alimentos ¿eh? y el hombre negro le dice al blanco sí, cuando salga el tuyo a oler y ver las flores que le has traído porque el ejemplo es muy bueno porque llevar flores o llevar comida es lo mismo ¿para quién son los entierros? ¿para los muertos o para los vivos? para los muertos ¿para los muertos o para los vivos? para los vivos pero pongase usted de acuerdo para los vivos para los vivos son para los vivos por eso se gastan ustedes tanta plata en flores porque tienen mala conciencia del difunto ¿no? de repente se llevas una corona de flores que te cuesta son carísimas no tiene sentido que sean tan caras ¿por qué? porque tenemos mala conciencia coño se ha muerto cuanto más flores es que peor te has portado con él claro o con ella bueno llevar flores o llevar comida es lo mismo son betáforas para burlar la muerte claro si tú llevas flores crees que tú eres un civilizado y que el otro es un salvaje cuando los dos son igual de civilizados ningún animal lleva alimentos a ninguna tumba somos los únicos animales que enterramos a nuestros muertos por tanto fíjense la maestría comparada tiene la ventaja de que ustedes van a poder ver cómo están resolviendo sus problemas con el estado heredado y el estado presente en otros lugares del mundo y eso les va a permitir verse a ustedes cosa que desde dentro no nos vemos ustedes van a hacer una buena maestría comparada en la medida en que la metodología les ayude a salirse de ustedes mismos para verse desde fuera y por eso comparamos y no para qué demonios comparamos comparamos para ver lo que no se ve claro claro bueno decía que la teoría relacional del estado es la que asume que cuando yo de repente me nombran ministro tengo detrás una cantidad de asuntos heredados que sin darme cuenta y dándome cuenta me empiezan a atar de pies y manos les decía antes que ustedes van a tener que inventar el lenguaje miren el lenguaje castellano el español que hablamos está lleno de trampas tiene como se dice más trampas que una película de chinos está lleno de trampas por ejemplo cuando uno dice ya no le voy a decir nada creo que lo comentábamos el otro día no hagas el indio esto es una merienda de negros no es al gitano una serie de descalificaciones a otros pueblos claro yo les he dicho cuando yo estuve en Quito una indígena de repente le dice a otra indígena mañana tengo que disfrazar a mi hija de indígena porque es el día nacional la pobre había interiorizado que ir vestido con el traje nacional era disfrazarte yo les conté que cuando yo estaba en Alemania fui a comprar música tenía un ataque de nostalgia hispánica me fui a comprar música flamenca para ver si se me pasaba la tristeza y en el gran supermercado de música de Alemania de Berlín la música española estaba en un apartado que ponía música étnica como si los demás fuéramos étnicos ellos fueran la raza la raza claro fíjense ustedes que ha planteado Luis esta mañana que aquí va a venir mucha gente importante del mundo a contarles reflexiones sobre la perspectiva comparativa pero son gente que se han salido de ellos mismos para verse desde fuera si no esto sería una trampa cuando escuchen ustedes a Jorge Risma cuando escuchen ustedes a Surso hablar del currículum van a encontrarse como son gente que hace una reflexión habiéndose salido de ellos mismos y viendo desde fuera el conjunto no para vender el currículum de España a ustedes sino para reflexionar como hay una serie de cosas compartidas que entendemos cuando nos salimos de nosotros mismos y después regresamos termino con tanto por eso por tanto con eso diciéndoles que la teoría del Estado más poderosa ahora mismo es la teoría relacional del Estado que plantea que el Estado refleja como se han solventado los conflictos en el pasado y que eso está permanentemente intacto hoy en día en Venezuela intacto está en los nombres de las fiestas está en el propio lenguaje les decía en nuestro lenguaje yo no creo mucho yo como hay un autor que dice que yo no sé si Dios existe o no existe pero yo por su reputación le recomiendo que no exista con todo el daño que se ha hecho en el mundo pero en mi lenguaje yo digo caer en la tentación es decir que en vez de subir a la tentación yo caigo en la tentación y no me di cuenta de que mi propio lenguaje me va generando la sensación de culpa y de manera que parece que estamos condenados a que cuando nos lo pasamos muy 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 bien tenemos que tener un poquito de sensación de culpa no nos damos cuenta de por qué y es porque el propio lenguaje te lo va incorporando la palabra mujer implica una serie de rasgos yo siempre lo he contado con un chiste si me permiten se lo cuento un chiste que yo contaba hasta que un día me di cuenta del chiste y me enfadé mucho conmigo mismo porque dije ¿cómo puedo ser tan imbécil? imbécil viene de imbaculum que no tiene el báculo para sostenerte ¿cómo puedo ser tan imbécil de contar este chiste? el chiste dice ¿por qué las mujeres ven las películas pornográficas hasta el final? porque están esperando a ver si los protagonistas se casan analicemos el chiste si ustedes ven una película porno van a tener por cierto yo tengo que ver alguna por cuestiones profesionales en las películas porno les aseguro que ustedes nunca van a encontrar ninguna que le den el Oscar al mejor guión rin rin hola hola traigo el gas sí a la cocina no al dormitorio y ya me paro ya me vestí otra vez viceministro bueno y empiezan allá y se lían se empiernan como dirían en Colombia bueno en el chiste las mujeres intentan poner un poco de sentido a eso eso que podían hacer dos chimpancés empiernarse copular y ya en el chiste las mujeres quieren poner un poco de sentido y que hacemos nos reímos por qué porque tenemos interiorizado que la palabra mujer implica no entender las cosas importantes ser sensibleras yo esto lo cuento en clase a la semana siguiente se me ocurre otro ejemplo y les digo lo que hablábamos la semana pasada se lo voy a contar de otra manera por qué los habitantes de Plutón ven las películas porno hasta el final porque están esperando a ver si los protagonistas se casan claro nadie se ríe y una chica que no había venido la semana pasada dice que tiernos es decir la pobre estaba repitiendo otra vez el mismo argumento de que la mujer está más abocada a asumir la parte sensible tierna dialogante de conocerse que no el macho que lo que quiere ahí es inseminar como buen orangután a tantas hembras como se le crucen en la jungla no a dónde quiere ir con todo esto a que las palabras les insisto sin darnos cuenta están llenas de conceptos que sin darnos cuenta nos hablan la conclusión sería que las palabras que el lenguaje nos habla no tanto lo hablamos y en tanto en cuanto no fuéramos dueños del propio lenguaje corremos bastante riesgo de que el lenguaje nos hable y no de que lo hablemos nosotros en las ciencias sociales es espectacular de repente nos ponen la idea de modernización y ahí estamos me leí antes de ayer un libro que es como el libro de la teoría del estado nuevo y demás como me ha indignado el libro es un libro que sigue hablando del despegue del take off de Rostov un tipo trabajando para el departamento de estado norteamericano un tipo que frente al manifiesto comunista que planteaba la lucha de clases como avance social él planteaba que tenía que haber un momento de acumulación que llevara al despegue y decía el tipo que es uno de los autores importantes de la idea de la modernización él decía que si todos seguían la senda el camino norteamericano todos los países de América Latina llegado un momento determinado despegarían tendría lugar lo que llamaba él el take off el despegue claro entonces toda América Latina repitiendo las teorías de la modernización y del take off del despegue hasta que claro de la propia América Latina surgieron las teorías de la dependencia del centro periferia diciendo no es que tu desarrollo es mi subdesarrollo y tu crecimiento es mi decrecimiento por tanto deja de decir que si me porto bien yo voy a ser como tú porque es mentira y toda la academia toda la universidad venezolana repitiendo la modernización el despegue el take off las etapas del crecimiento económico etcétera etcétera por tanto insisto es imposible avanzar es imposible avanzar en tanto en cuanto no tengamos esos propios elementos nuestros conclusión para que quiero terminar eso de verdad que no lo termino nunca la teoría relacional del estado por tanto fíjese ustedes va a lidiar con todo ese estado heredado se ve hasta hasta en la estructura física de los ministerios yo lo vi eso lo entendí cuando trabajé en el ministerio de planificación el ministro de planificación llega todo revolucionario y a los tres meses se había transformado ¿por qué? uno de los elementos era que entraba por el garaje subía al penthouse en un ascensor privado y ya no veía a nadie y el propio círculo lo anilló y de repente perdió el contacto se la pasaba firmando cosas apagando incendios y de repente todos los planes previos que pensaba que iba a poder gestionar desaparecen no los puede gestionar es decir la propia herencia física de la estructura del ministerio te está ya condenando a un tipo de comportamiento ya no te digo nada los funcionarios que heredas las carreras universitarias las carreras que exiges para poder ser funcionario lo que han estudiado el derecho que han estudiado cuando son las fiestas no las fiestas en Venezuela llevan ustedes 13 años de revoluciones en España las fiestas son todas fiestas religiosas como vas a luchar contra determinados elementos si lo tienes metido en los tuétanos en los reglamentos en las canciones en los himnos en los protocolos en las familias que mandan que siempre son las mismas etcétera por tanto fíjense ustedes cuando hagan sus estudios en educación comparada van a tener que ver que parte del estado sobre cuyo sistema educativo están estudiando tiene elementos heredados y que parte son la segunda parte de nuestra definición elementos que están en construcción gracias a que está habiendo una nueva correlación de fuerzas que está obligando al estado a cambiar su comportamiento y por tanto cambiar su propia forma ¿de acuerdo? pero olvídense tienen razón los que plantean que el estado a día de hoy sigue siendo el garante último de una base económica que sigue siendo capitalista ¿de acuerdo? y esto es bueno analizarlo porque es que si no somos la mosca contra el cristal llenos de melancolía porque hemos hecho un mal análisis de las cosas ¿de acuerdo? recuerden Maquiavelo actores vale actores qué importante los actores estructuras nacionales e internacionales y conciencia es decir ver cuánto ha avanzado la conciencia de la gente tú puedes tener un super liderazgo como el del presidente Chávez pero aquí hay más de la mitad de la población que todavía no tiene conciencia de la necesidad de cambios radicales no lo hay y luego las estructuras bueno pues qué ocurre que les ha tocado a ustedes un momento de transformación política con un momento de crisis del sistema capitalista y eso es complicado no es igual poner en marcha un cambio de modelo político ese nuevo príncipe del que hablaba Maquiavelo en un momento de bonanza económica que ponerlo en marcha en un momento donde la crisis económica está golpeando estructuralmente todo el planeta dice no es que está el petróleo muy caro y cuánto cuestan las cosas ahora es una de las grandes mentiras que se plantea desde la derecha es no es que el petróleo está muy alto ya pero es que compras 20 veces menos que lo que se compraba hace 30 años ¿de acuerdo? bien esto nos lleva para ir terminando de verdad para ir terminando de verdad a la parte de atrás no pero esto ya va rápido ya lo más duro lo hemos visto mitos sobre el estado mitos que cuando ustedes hagan sus estudios cuando busquen los elementos educativos lo tengan ahí en el rumrum de la cabeza sabiendo que hay elementos que no funcionan primer mito que el estado es neutral hay unas teorías del estado que son las teorías pluralistas que dicen que el estado refleja la propia pluralidad social mentira cochina mentira por lo que les he dicho hace un rato el estado siempre siempre es un instrumento de la clase dominante que a día de hoy ha sido y sigue siendo la clase burguesa o los detentadores de los medios de producción por tanto pensar que el estado es neutral es mentira y esto nos lleva a una palabra que quiero que ustedes la escriban ahí que es la palabra clave de esta teoría relacional del estado se llama selectividad estructural del estado la selectividad estructural del estado ¿qué significa esta palabra rara? significa que al estado le resulta más fácil solventar unos problemas que otros incluido el estado venezolano al estado venezolano le resulta más fácil apagar unos incendios que otros y le resulta más fácil escuchar a unos intereses que a otros yo creo que se lo he contado alguna vez el presidente Chávez recibe constantemente presiones de Argentina con una empresa que está en la CBG bueno está ahí operando una multinacional que se llama Tercium en Sidor esa empresa Argentina tiene mucha terciarización es decir está explotando a la gente los trabajadores se quejan pero Kirchner presiona al presidente no hagas nada porque como somos amigos si haces algo aquí en la prensa me va a acribillar diciendo el amigo de los Kirchner nacionaliza una empresa argentina y tienen presionaba para que no pasara lo que ha pasado a ellos con YPF y con Repsol el presidente Chávez recibe esa presión y coño son amigos está trabajando en la integración regional aguarda pero esa multinacional como todas las multinacionales es canalla se le oferta a los trabajadores oye salid a la calle ¿por qué? porque el presidente Chávez siempre responde a las tensiones como cualquier gobernante pero cuando una de las tensiones es el pueblo la experiencia nuestra es que él siempre responde correctamente bueno pues salen los trabajadores de Sidor a la calle a protestar y ¿qué hace el presidente Chávez? pues nacionaliza Sidor peo, bronca en Argentina llamadas, presiones ¿cuál es la conclusión de esto? la conclusión es que cuando hay presión popular cuando hay presión popular el Estado en procesos revolucionarios puede cambiar pero si no olvídate en España ahora mismo podemos salir millones a la calle millones ¿qué hace el Estado? nada ¿por qué? porque no estamos en revolución como ustedes ¿qué hace el gobierno? decir echarnos la culpa a nosotros habéis vivido por encima de vuestras posibilidades no hay alternativa no se puede hacer otra cosa si de repente salimos 10 millones y prendemos fuego a las calles de repente si sale como hemos visto en América Latina Rajoy del palacio de gobierno en helicóptero y de repente hay un proceso constituyente como el que han tenido ustedes aquí entonces las cosas cambian pero en tanto en cuanto eso no ocurra ¿a quién responde Rajoy? a unos intereses que no son los de la población que está siendo golpeada claro por tanto el Estado no es neutral el Estado responde a intereses de clase y en momentos de transformación ese Estado no neutral puede responder a las presiones populares cambiando su composición de clase ¿se entiende esto? segundo elemento el Estado responde a los intereses de la clase dominante no ¿y por qué? lo tienen en la siguiente hoja en esta que tienen del libro que es un libro que le van a dar del ministerio pero no lo el autor soy yo perdón por citarme a mi mismo pero no lo lean solamente se lo voy a leer yo pero que sepan ustedes que después lo tienen que leer despacio ¿por qué el Estado no responde solamente a los intereses de la clase dominante? la respuesta es porque el Estado escucha necesariamente a mucha gente ¿a quién escucha el Estado? ahí tienen ustedes miren el Estado escucha a los que tienen la capacidad de declarar el Estado de excepción es decir, el Estado escucha siempre a los poderes fácticos al ejército a banqueros que te puedan colapsar la economía a un país que te pueda invadir a mafias a paramilitares ¿a quién escucha el Estado? a la Constitución a las leyes vigentes en el país y a las leyes internacionales ¿a quién más? bueno pues a las propias estructuras administrativas que gestionan el Estado con sus reglamentos sus prácticas etcétera cuatro ¿a quién escucha también el Estado? a los intereses particulares organizados claro es decir, aquella gente que es capaz de convertirse en un núcleo capaz de hacer presión sobre el Estado cinco a las presiones regionales locales o de cualquier otro orden territorial es decir, en Venezuela el Estado tiene que escuchar a las especificidades del Zulia a las especificidades de Amazonas de Huarico etcétera seis a la ciudadanía organizada que reclama cuestiones de interés general si de repente salen diez millones de venezolanas y venezolanos reclamando una cosa concreta pues obviamente el Estado va a escucharle siete a la opinión pública expresada en forma directa por ejemplo, huelgas manifestaciones o a través de las encuestas el presidente Chávez escucha una encuesta y dice la gente quiere esto y por tanto también escuchas a esa expresión ¿a quién más escucha el Estado? a referentes morales claro el Estado fíjese puede escuchar a iglesias a intelectuales a científicos es decir a personas que por su propia trayectoria y trabajo pueden representar intereses colectivos que les dan mucha fuerza nueve y esto es importantísimo y esto se van a encontrar ustedes en la maestría constantemente con esto ¿a quién escucha el Estado? a la propia subsistencia del aparato estatal claro claro y esto es una de las discusiones centrales en la teoría del Estado el aparato estatal los funcionarios se convierten en un actor esencial al cual el Estado escucha piensen ustedes en los militares claro tú le puedes no pagar el salario a los maestros y ya tienes problemas las huelgas de los maestros no le pagues el salario a los militares no le pagues la nómina no le pagues la quincena a los militares es decir fíjense ustedes esto es una de las ideas centrales que van ustedes que buscarlo por favor en la maestría esto es uno de los temas de investigación de la maestría cinco minutos vale ¿cómo funciona el propio aparato del Estado? ¿cómo funciona el Ministerio de Educación Universitaria aquí en Argentina etcétera? y en qué medida la propia lógica de los funcionarios que trabajan ahí genera un determinado tipo de comportamientos u otros ¿de acuerdo? es decir el Estado escucha a sus propios funcionarios escucha también a los partidos políticos escucha a los sindicatos escucha a las presiones internacionales escucha a las necesidades inmediatas de financiación en Europa ahora mismo los gobiernos están rehenes de que nos presten dinero y por tanto te están mandando Goldman Sachs o las agencias de rating internacional y por último el Estado también escucha a las peculiaridades de las diferentes élites no es igual el presidente Chávez que Mariano Rajoy no es igual el presidente Chávez que si gobernase Capriles es decir que también la propia condición de los gobernantes marca diferencias la conclusión de esto es que fíjese ustedes que el Estado es una cosa mucho más compleja de cualquier tipo que cualquier tipo de declaración facilona es decir el Estado responde a los intereses de la economía no mire usted la cosa más complicadita el Estado es solo al aparato coercitivo punto C no elemento central de esta maestría el Estado dice Gramsci que el Estado es el Estado integral es el aparato coercitivo y el aparato constructor de hegemonía volvemos otra vez trasímaco es muy importante que tengas ejército policía militares pero tienes que también también que tener elementos de construcción de discurso y de hegemonía claro el Estado no solamente es coerción también son las iglesias las escuelas las universidades los medios de comunicación por tanto cuando tú piensas transformar el Estado no tienes que transformar solamente el Ministerio de educación tienes que transformar también los medios de comunicación tienes que transformar las escuelas tienes que transformar los cómics el tipo de cine que se hace el rap tienes que transformarlo absolutamente todo punto D ¿ha desaparecido el Estado con la globalización? no ha mutado se ha transformado ¿qué es lo que ha cambiado con la globalización? que el Estado ha dejado de ser un Estado social y democrático de derecho es decir que el Estado han ganado los neoliberales han ganado la globalización es neoliberal y por tanto los neoliberales están construyendo un Estado que es funcional para sus propios intereses es mentira que el Estado desaparezca Estados Unidos es incapaz de aprobar una seguridad social para todos en cambio en 15 días te monta una guerra es mentira que el Estado sea incapaz es incapaz para unas cosas pero no para otras y por último otro mito el Estado funciona peor que las empresas mentira ahí tenemos Enron ahí tenemos la quiebra de las empresas de las burbujas económicas eso es una mentira también neoliberal que quiere plantear que los Estados funcionan peor que las empresas ¿para qué? para que dejemos de ser ciudadanos y seamos clientes que es el corazón de la propuesta estatal neoliberal que dejemos de ser ciudadanos con derechos de ciudadanía con derechos económicos políticos civiles y culturales y seamos solamente clientes y que por tanto cuando yo me relaciono con el ministerio de educación superior o universitaria yo no sea un ciudadano o una ciudadana sino que sea un cliente con lo cual me interese solamente la suerte de mi asunto y no me interese el conjunto porque el neoliberalismo triunfa en el momento en que es capaz de fragmentarnos para que vean que es verdad que voy a terminar dejo el papel y decirles que el triunfo neoliberal el triunfo neoliberal en la globalización y en el Estado nos ha llevado a esta crisis terrible que tenemos pero también nos ha llevado a una cosa que Boaventura de Sousa Santos llama fascismo social el fascismo social es una forma de llamar a estructuras formalmente democráticas pero socialmente fascistas que significa esto significa que en mi país por ejemplo tenemos estructuras formalmente democráticas pero ya tenemos casi 6 millones de parados 2 millones de hogares donde no entra ningún tipo de ingreso acaban de duplicar las tasas universitarias duplicar antes de ayer antes de venir aquí pasé por mi universidad habían mandado una nota el día anterior diciendo que los másteres universitarios que valían 2.000 euros valen 4.000 y había estudiantes que habían pagado sus 200 euros de inscripción y no sabemos qué coño hacer porque les iba a costar 2.000 y ahora les cuesta 4.000 significa que ya no pueden estudiar es decir que vuelven a estudiar solamente los ricos hay zonas donde en América Latina hay zonas donde el Estado no manda donde mandan paramilitares donde mandan narcotraficantes hay un Estado paraestatal el mismo policía que en Chacao te puede ayudar a cruzar la calle te viene aquí al centro y le pega un tiro a un pobre en la calle el Estado neoliberal genera fascismo social es decir genera ya digo instituciones sociales donde hay elecciones donde hay partidos donde supuestamente tenemos democracia pero donde la realidad es una exclusión y una violencia muy muy fuerte que nos permite emparentarla al fascismo de los años 30 no pensando en gente pasando al paso de la OCA por las calles unter den Linden no no es un fascismo como el de los años 30 pero genera mucha violencia imagínense ustedes países como México con el 60% de pobreza imagínense ustedes Venezuela antes de llegar la revolución bolivariana con tasas de casi el 70% de gente pobre con 35% de pobreza extrema nos da miedo llamarlo fascismo ¿por qué? porque las palabras las ponen ellos no genera la misma exclusión la misma muerte la misma clausura social para millones de seres humanos que el fascismo pero claro como está enmascarado en cuestiones democráticas lo aceptamos bien con todo este panorama y a ustedes que les toca qué puede hacer o cuál es la tarea de los los que se dedican a la educación cuáles los elementos que ustedes tienen que plantear yo creo en esta maestría ahondar y planteárselos como reto pues los tienen ahí abajo primero tienen que dinamitar ustedes la mentira de que los intereses privados benefician al conjunto esa es una de las ideas centrales del modelo neoliberal que lo que beneficia a los pocos beneficia a todos lo hemos contado mil veces Aristóbulo está en el cerro en el barrio está haciendo campaña a un tipo pobre diciéndole que vote por el Partido Socialista unido de Venezuela y el tipo después de escuchar le dice no no, no, no yo no les voy a votar a ustedes y Aristóbulo le dice ¿por qué? y dice porque es que yo estoy en contra del socialismo y dice ¿por qué? porque es que el socialismo me va a quitar lo que tengo y Aristóbulo le dice pero tiene usted la luz conectada allá afuera una mesa con tres patas una cama apoyada con un libro que le regalamos en las anteriores elecciones ¿qué le vamos a quitar? y el tipo contesta ¿y si me toca la lotería? tienen ustedes la obligación de esto que es muy claro en la historia que les he contado ver cómo está escondido se lo va a contar Surso en los curriculum cómo nos han vendido que los intereses particulares son intereses colectivos y por eso son tan importantes los intelectuales que son los capaces de dinamitar esa idea que presenta los intereses particulares como intereses del conjunto segunda obligación que tienen ustedes romper con la idea de la gubernamentalidad regañar a Luis Bonilla cada vez que utilice lo de la gobernabilidad pitarle saber que nosotros estamos a favor del gobierno es decir que haya un gobierno de las cosas pero no estamos a favor de la gubernamentalidad porque el conflicto es el corazón de la construcción de la emancipación sin conflicto no hay emancipación y en el momento en que nosotros le tenemos miedo al conflicto hemos entregado todas nuestras armas la gubernamentalidad la pone en marcha Samuel Huntington la trilateral el consenso de Washington eso es pura gubernamentalidad que es cuidado seamos buenos no hay conflicto y la mentira que se van a encontrar ustedes va a aparecer en este seminario mil veces es después de la gobernabilidad empezaron a hablar de la gobernanza la gobernanza es no hay ningún conflicto fuerte lo podemos solventar todo porque porque ellos ya han ganado y ya no se pone en cuestión el sistema capitalista y como no se pone en cuestión el sistema capitalista vamos a sentar a discutir hablar de gobernanza o hablar de gobernabilidad es utilizar un lenguaje de ellos y tenemos que desvelarlo tercero tenemos que luchar contra las retóricas de la intransigencia es decir cuando la revolución francesa nos dijeron no se puede cuando la extensión del sufragio nos dijeron no se puede cuando se puso en marcha el estado social nos dijeron no se puede cuando les demostramos que sí se podía nos dijeron vais a empeorarlo cuando les demostramos que no lo empeoramos nos dijeron vais a romper otras cosas son las retóricas de la intransigencia que estudia Albert Hirschman son los tres argumentos de la derecha y de la reacción no se puede lo vas a empeorar vas a romper otras cosas tenemos que construir argumentos intelectuales que dinamiten esos tres argumentos y por último tenemos que reinventar el estado y en ese sentido ustedes tienen una ventaja en Venezuela hay que ayudar a pensar el estado comunal no hay teoría hay mil tesis doctorales sobre estupideces hay mil tesis doctorales sobre economía que no han impedido la crisis no tenemos tesis doctorales salvo Beto que está haciendo la tesis doctoral sobre los consejos comunales necesitamos mil tesis sobre consejos comunales cuáles son las relaciones entre el estado y los movimientos sociales cómo se articula los consejos comunales con los partidos políticos cómo se articulan con las diferentes instancias con los municipios con las regiones etcétera 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 por tanto fíjense ustedes si realmente está en marcha un nuevo proceso de estado en Venezuela necesitamos estudios que nos ayuden a entender que nos ayuden a entender cómo la educación se imbrica en todo eso ustedes dirán qué difícil claro claro hay un concepto que es el para decirles a dios que es el concepto de complejidad el concepto de complejidad no significa que las cosas sean muy complicadas significa que si realmente apostamos por la democracia tenemos que complejizar las cosas y no simplificarlas mi maestro Jesús Ibáñez decía que vivimos en tiempos en donde lo que no hay que es solucionar problemas sino en problematizar soluciones no se trata tanto de solucionar problemas como de problematizar soluciones ¿por qué? porque hay soluciones de los problemas que no nos valen de repente saben ustedes el cuento de la Cenicienta hay un príncipe caprichoso que como tiene su zapatito de cristal convoca a todas las ciudadanas del reino para calzárselo ya le da igual que le quede grande o que le quede pequeño le da igual como es el zapatito suyo y con qué suerte cuenta el príncipe con las hermanastras que tienen tantas ganas de que les encaje que una se corta el dedo gordo para que le encaje y otra se corta el talón para que le encaje es decir los que quieren ahormarnos en sus zapatitos de cristal a veces cuentan con nuestra complicidad por eso es tan importante que ustedes ayuden a romper las formas que hay en la cabeza de tanta gente que es lo que emancipa complejizar en España de repente se aprueba los matrimonios gays antes la iglesia presionaba no no para casarte necesita ser un hombre soltero una mujer soltera un cura y una ventanilla y de repente la gente presiona y dice no yo me quiero casar soy divorciado o yo me gusta una mujer yo soy mujer y me gusta una mujer soy un hombre y me gusta un hombre yo no quiero simplificar que todo es por la misma ventanilla quiero complejizar y te dice el Estado es que eso es muy difícil tengo que abrir muchas ventanillas pues las abres lo que democratiza es complejizar no simplificar por tanto fíjense una de las tareas emancipadoras es complejizar no simplificar y para eso para eso vamos a tener que como les decía al comienzo de la charla echarle mucha audacia mucha justicia mucha astucia mucha humildad y mucha compasión y espero también gozar de su compasión por haberme aguantado tanto tiempo gracias gracias aplausos 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 aplausos